Oye, ¿tú sabes si mamá usa el coche de papá? Sí, pero no lo mueve. ¿Ah, no? No, pero cuando estoy triste, va a ir al coche para pensar. Vaya. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo sabes si alguien te gusta de verdad? Pues supongo que, bueno, que porque cuando estás con esa persona, ¿te gusta alguien? Creo que sí. No recuerdo la última vez que alguien me gustó de verdad. Bueno, está mi historia con Guillermo Conde Sánchez, en sexto de GB. Ya, ya lo sé, hace mucho tiempo de eso. Siempre me pedía los apuntes y yo me ponía roja cada vez que se los pasaba. Un día, en el último tema de Máter, me atreví a dibujarle un corazón y le escribí me gustas. Y no sé por qué, pero nunca más me los vuelve a pedir. Ese día entendí que las declaraciones de amor no son mi fuerte.